Bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos con varias noticias de Messi, también de Neymar. Hablaremos también del último movimiento que prepara la puerta para fichar a Messi, pero vamos primero con un comunicado oficial del Paris Saint-Germain. Al fin el equipo francés se ha pronunciado sobre las arremetidas y los ataques de los hinchas más radicales del equipo contra jugadores como Messi o Neymar. A ver, recordemos en el caso del brasileño se acercaron varios hinchas del equipo hasta su casa, hasta la misma acera de su casa a increparlo y en el caso de Messi se acercaron otros hinchas a las instalaciones del PSG con insultos graves al jugador argentino. Pues bien, como decimos por fin en el PSG se han pronunciado y han hecho oficial el siguiente comunicado. El PSG condena en los términos más enérgicos las acciones intolerables e insultantes de un pequeño grupo de personas que tuvieron lugar este miércoles. Cualquiera que sean las diferencias, nada puede justificar tales actos. El club da todo su apoyo a sus jugadores, a su dirección y a todos aquellos afectados por estos vergonzosos comportamientos. Todo esto después de la última derrota del PSG en Liga ante el Orient en el Parque de los Príncipes por 1-3 que ha desencadenado todo lo que sucedió después con Leo Messi que se fue de viaje, un viaje en principio no autorizado por el PSG a Arabia Saudí después de un cambio de planes en la planificación de entrenamientos de la semana que ha hecho que Leo Messi desaparezca de la actualidad. Y es que de hecho en su segundo día de sanción no ha aparecido por el campo de entrenamiento con las otras grandes estrellas del fútbol francés. Ya no hay vuelta atrás y lo más seguro tal y como ha dicho el diario L'Equipe entre otros grandes medios de comunicación ya no hay vuelta atrás y Messi dejará al club este próximo 30 de junio. Ante todo esto hay movimientos en Arabia Saudí y lo comentemos en un vídeo anterior con noticias que aseguran que el Al-Hilal, uno de los grandes de la liga árabe, le podría haber ofrecido entre 400 y 600 millones de euros al argentino. La otra opción, la de seguir al fútbol de primer nivel, es la de volver al FC Barcelona. Y en ese sentido Messi tiene dos condiciones importantes para volver a Can Barça. La primera, la del contrato, y es que solo lo firmará si Laporta, presidente del club, se lo envía antes autorizado por la misma liga y por el FC Barcelona. Para que esto suceda, anteriormente el Barcelona deberá reducir en 205 millones de euros su masa salarial, además de recortar el presupuesto de algunas de sus otras secciones deportivas. También tendrá que renegociar a la baja contratos de algunos de los jugadores más importantes del equipo y con salarios más altos como son los casos de Jordi Alba, Frenkie de Jong y Ter Stegen, además de que otros salgan del equipo como podrían ser los casos de Nico González, Sergio Busquets y Ferran Torres. Para encajar a Messi serán inevitables algunos traspasos. Además Laporta quiere entregarle a Leo Messi la camiseta con el número 10, la que dejó en su día el argentino y que quiere recuperar en esta hipotética vuelta al equipo culé.